Ya no me iré completo de este mundo, porque jamás yo conocí la primavera. Ya no viví la juventud como cualquiera, porque pasé de la niñez a los asuntos. Pero no sí, la charla de la mujer, de los amigos reunidos en la plaza. Y los paseos detrás de una muchacha, ni le no sirven de perseguirla hasta su puerta. Porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a Miguel de Canta. Para cantar canciones como esta, para cantar canciones de mi alma. Para cantar canciones igual que esta, para cantar canciones de mi alma. Yo volveré a nacer con la promesa de masticar mi juventud cada segundo. Y ya no abriré con mi garganta nuevos surcos, porque esta cansa de cantarle tanto y tanto a las estrechas. Y ya no volveré a nacer, eso estoy seguro, porque esta vida, con la niñez a los asuntos. Porque pasé de la niñez a los asuntos, porque pasé de la niñez a Miguel de Canta. Para cantar canciones como esta, para cantar canciones de mi alma. Desde que tengo catorce años, cantando canciones como esta, para cantar canciones que llevo aquí, señores, aquí en mi alma. ¡Ahhhhhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Bravo! 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 No sé... Siempre se te sientaré... Pero yo... Lo veo diferente... Cuando tú no estás... Cuando tú no estás... Ya no sé... Si me llegó la luna... Pero yo... La noche de oscura... Cuando tú no estás... Cuando tú no estás... Y cuando tú no estás... La lengua... No me quedas... Que me llaman... Por eso te llaman... Que me 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 llaman... Sin laura... Sin laura... Solo estoy... Sin su amor... Ni en el corazón... Sin laura... Sin laura... Sin laura... Sin laura... Sin... Laura... Sin laura... Sin... Sin... Sin su amor... ¡Bravo!